El año pasado mi esposo Carlos y yo decidimos pasar unos días en la casa de campo de su abuelo Pedro. Él estaba muy solo y necesitaba compañía y a nosotros nos vendrían bien unas vacaciones. Así que fuimos con nuestro hijo Mateo que en ese entonces tenía cinco años de edad y le encantaban los animales. La casa era antigua y acogedora, rodeada de árboles y de flores. El abuelo Pedro tenía también un pequeño corral con gallinas y pollitos los cuales Mateo disfrutaba alimentar y acariciar. Recuerdo que una noche hacía mucho calor y yo no podía conciliar el sueño. En tanto Carlos y Mateo roncaban plácidamente a mi lado, pero yo me sentía sofocada. Entonces me levanté con mucho cuidado de no despertarlos y fui a abrir la ventana de nuestra habitación que daba al patio trasero. Esperaba que el aire fresco que entraba por esta me aliviara un poco y mientras eso sucedía me quedé mirando el cielo estrellado pensando que todo eso era muy hermoso. De pronto y mientras estaba en mis pensamientos escuché unos chillidos agudos y desesperados que venían del corral. Me asomé por la ventana y lo que vi me heló la sangre. Había un animal enorme de un pelo más oscuro que la noche y con unos ojos rojos que brillaban como brazas ardiendo. Este se había metido al corral y estaba atacando a las gallinas. Desde la distancia que yo estuve lo vi y parecía ser un lobo pero mucho más grande y feroz. Tenía las fauces manchadas por algo que tal vez era sangre y unos colmillos blancos que le lucían en la noche. Este animal parecía no conformarse con sus presas y saltó la pared del corral que mediría aproximadamente unos dos metros de altura pero para esta cosa parecía no significar nada. De un salto llegó hasta mi ventana y me miró con esos ojos rojos. Sentí un escalofrío y un nudo en la garganta. Aunque me encontraba paralizada desperté a Carlos con un grito ahogado y le señalé al monstruo. Él se incorporó de un salto y también lo vio. Sin pensarlo dos veces se puso los pantalones y salió corriendo al patio armado con una escopeta que su abuelo Pedro guardaba en un armario. Yo en cambio me quedé paralizado en la cama abrazando a mi hijito Mateo tratando de que se durmiera pues había despertado asustado por el ruido. Luego escuché un par de disparos pero nada más. Esperé unos segundos y salí al patio a ver qué había pasado. Allí estaba mi esposo Carlos mirando alrededor con la escopeta en la mano pero ese animal había desaparecido. ¿Lo viste? ¿Qué era eso? Le pregunté temblando. No sé pero se fue no creo que vuelva. Me dijo tratando de calmarme. Fuimos entonces al corral y vimos el desastre. Habían desaparecido cinco gallinas y no había ni siquiera una sola pluma. Aparte de eso otra estaba agonizando pues le habían arrancado su pierna. Los pollitos más pequeños se habían escondido en un rincón y piaban asustados. El abuelo Pedro quien se había despertado al escuchar los disparos salió de su habitación y nos vio. Cuando llegó hasta donde estábamos nos dijo. ¿Pero qué pasó aquí? Le contamos lo que habíamos visto y lo que había ocurrido pero él no me creyó. Dijo que nada más debía de ser un perro o un zorro que había entrado en la noche a llevarse sus animales. Entonces trató de minimizar el asunto y también de calmarnos. Nos dijo que era mejor que nos fuéramos a acostar y que el día de mañana él se encargaría de arreglar todo eso. Aunque nosotros con mi esposo le juramos que eso no podría ser un animal común e inclusive temblábamos de miedo. Pero aquel hombre no nos hizo más caso y solo nos llevó hasta nuestra habitación y nos pidió que descansáramos. Al día siguiente en el desayuno el abuelo Pedro nos dijo que por favor lo disculpáramos. Que no es que no nos haya creído en la noche sino que quería evitarnos más miedo. Pero nos contó una historia que al menos a mí me dejó el abuelo. Dijo que aquel animal que vimos en la noche era el lobisón. Esta era una criatura mitológica humana que se transformaba en lobo durante las noches de luna llena. Según él el lobisón vivía en el bosque cercano y a veces salía a cazar animales domésticos. Nos dijo que ya le había matado dos perros y cuatro gatos que se los comía de un solo bocado y no dejaba rastro. También nos advirtió que el lobisón podía atacar a las personas si éste se sentía amenazado. Recuerdo que yo ya había escuchado hablar del lobisón. Cuando era niña mi abuela me contaba historias de terror sobre él y me decía que si no me dormía pronto vendría aquel ser a buscarme. Yo le tenía miedo pero también pensaba que era una forma de asustarme para que me portara bien. Nunca le di importancia al lobisón ni creí que fuera real pero después de esta noche y de todo lo vivido mi vida cambió. Vi al lobisón con mis propios ojos y sentí su mirada penetrante. No era una fantasía ni una invención. Era una bestia terrible y peligrosa que podía matar con facilidad. No era un simple lobo sino algo más. Algo que no tenía explicación. Después de esto le dije a mi esposo que era mejor regresar a la casa. Que allá me sentía más segura y si continuaba en ese lugar iba a enfermar de los nervios al pensar que esa cosa podría aparecer nuevamente. Entonces mi esposo me hizo caso y regresamos a la ciudad dejando nuevamente solo aquel abuelo y esperando que no le pase nada malo. Aunque él siempre nos dijo que él sabía cómo defenderse de ese animal y que nosotros no debíamos preocuparnos. Cuando regresé a mi casa le conté a mis familiares lo que había pasado. La mayor parte de ellos no me creyeron y en cierta manera se burlaron de mí. Me dijeron que tal vez estaba loca o que había confundido a un simple perro con algo más. Me dijeron que de seguro había sido algún animal salvaje de la zona que se había colado en el corral y había atacado a las gallinas. Me dijeron que eso del lobisón no existía y que simplemente era una tontería. Pero yo sabía que eso no era cierto. Yo sabía que ningún zorro ni ningún perro podían hacer lo que hizo el lobisón. Ningún animal era capaz de comerse cinco pollos de un solo bocado sin dejar ni una sola pluma o gota de sangre. También qué animal va a saltar dos metros de altura y tener ojos rojos como brazas encendidas. Yo sabía que lo que vi era ese animal de leyenda y nadie podría convencerme de lo contrario. Pero nadie tampoco me creyó ni me entendió y en ese momento me sentí sola. Y luego de que terminaron sus burlas mi madre me dijo que sí me creyó porque ella también lo vio cuando era pequeña y me contó esta otra historia. Dice que una noche cuando ella tenía unos ocho años de edad le mandaron a buscar agua al pozo y aunque ella tenía mucho miedo de la oscuridad no se atrevió a desobedecer y cuando estaba llenando el balde de agua escuchó un ruido que venía de un gallinero. Pensó que tal vez era algún gato o un ratón que habían entrado allí pero se equivocó pues de repente vio salir de allí de entre las gallinas a un animal enorme y peludo que llevaba a una gallina entre su boca. Mi madre dice que está más que segura que eso era el lobisón y también la miró con unos ojos rojos y le gruñó. Ella se asustó muchísimo y sueltó el balde. Corrió hacia la casa lo más rápido que pudo gritando por ayuda y aunque el lobisón la siguió por unos metros luego cambió de dirección y se perdió entre el monte. Ella llegó a la casa y se refugió en los brazos de su madre pues lloraba y temblaba del susto. Dice que nunca ha olvidado esa noche ni tampoco al lobisón por eso cuando escuchó mi relato me creyó inmediatamente y sabía lo que yo había sentido. Mi mamá dice que su padre no le creyó al principio y pensó que tal vez había visto mal pero cuando él se fue al gallinero a ver qué era lo que había ocurrido. Se dio cuenta que en verdad había estado algo allí pues este ser había matado a casi todas las gallinas y aparte de eso se había llevado a dos ovejas adultas que estaban en el mismo corral aunque extrañamente éstas no habían emitido ningún sonido y tampoco habían dejado huellas al momento de irse. Mi madre me contó que esa no fue la única vez que atacó el lobisón. Me dijo que sus abuelos le contaban de muchas más historias sobre este ser. Algunas de éstas contaban de cómo el lobisón se llevaba a los animales, cómo asustaba a la gente y cómo se escondía en el bosque para que nadie pueda atraparlo o lo difícil que era matarlo. Estas historias me pusieron los pelos de punta aunque no me causó tanto miedo por lo que había visto y lo que más me aterrorizó y me aterroriza hasta el día de hoy. Es esa mirada con esos ojos rojos que parecían estarme mirando el alma directamente. Esa mirada me hizo sentir como si fuera la presa y ese ser el cazador. Esa mirada me persigue hasta el día de hoy en mis pesadillas y sé que es algo que nunca me podré sacar de la mente. Gracias por leer Queridos y queridas escuchas mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre les pedimos que si ha sido de su agrado no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decirles me despido y hasta la próxima.